En Doctor en Casa vamos a hablar de un tema por supuesto médico, un problema de salud y para nosotros es bastante importante. Y es importante porque este problema de salud afectó a una persona cercana, a una persona que queremos muchísimo en el programa y que de la noche a la mañana vio su vida, su jornada laboral totalmente interrumpida, a milímetros de sentirse absolutamente ciego. La historia de Luis Alberto Vázquez. La historia de Luis Alberto Vázquez. Así es, un hombre dinámico, como usted vio en las imágenes, bueno, para bailar, tratando de coordinarse, no, tratando de coordinarme. Coordinarte, sí. Luis Alberto Vázquez, gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Ya decíamos y conversábamos sobre un problema médico. Así es. Un problema médico que sentiste que truncaba tu vida de un minuto a otro, un problema médico que afectó tu vista. Así es. Yo te vi en ese momento, amigo, en ese momento crítico, cuando estabas muy desesperado, entendiendo que se te acababa tu visión. No, totalmente y sobre todo tan repentino, tan previsto, tan de repente. Soy una persona que hace bastante deporte durante toda mi vida, desde muy chico. Y que de noche a la mañana aparezca el problema, que ni siquiera yo lo pude detectar a tiempo, porque pasó al otro día, dormí tranquilo y al otro día amanecí con la vista borrosa. Claro. Y yo pensaba que era, no sé, una molestia, algo que me había caído en el ojo, o que quizás una del colchón había una plumita, algo que... Una azulita, algo que te... Algo que me, claro, que... Esa era tu sensación, como un cuerpo extraño en el ojo, que... Claro, como una molestia y ver borroso de sí. Y dije, bueno, en el transcurso del día se me va a pasar lo más probable. Así que realicé mis actividades como corresponde, y en el transcurso del día empecé a ver cada vez un poquito más borroso, y sentía que veía un pedazo negro, una línea negra en el terminal del ojo. Y bueno, la verdad que no le hice caso en ese momento. Aparte que estaba en una máquina de trabajo, como todos, me imagino. Muy metido en tu trabajo diario. Muy metido en tu trabajo diario. Y pensando en que esto va a pasar, que esto es transitorio. Claro. De hecho, cuando era muy pequeño, me pasó en algunas oportunidades otras cosas. De repente, un dolor muscular, que de repente decía, bueno, esto se me va a pasar. Y el otro día, efectivamente, se me quitaba. Claro. Y pensé que eso podría ser también con la visión. Pero era caso de error porque fue pasando con el tiempo y mucho más... Fue avanzando. Fue avanzando y ponía un poquito más oscuro la visión. Entonces fue un problema que ya, al darme cuenta, y la misma gente con la cual tomo mis clases, o ellos toman mi clase, me decía, necesito ir a verte porque hay algún problema que de repente... Que puede ser mayor. Exactamente. Alberto, pero tú de siempre tuviste algún problema ocular. Tenías problemas, miopía tuviste... Claro, una miopía... ¿O estás con miopía? Sí, una miopía, exactamente. Pero una miopía que no era tanto tampoco, no era limitada, digamos, veía tranquilo dentro. No me preocupé, la verdad. Pero hay que ser realista que de repente el cuerpo te va avisando ciertas cosas que yo no le hacía caso. Porque cuando estás en la máquina... Ah, claro. Cuando tú estás en esa máquina... Estos tuits señales, para que la gente se vaya orientando también un poco, lo que Luis Alberto tuvo fue un desprendimiento de retina. Sí. Llegó a eso. Vamos a hablar en profundidad de qué se trata este tema, este cuadro médico, obviamente. Pero hoy día queremos acercarlo a usted, porque quizás usted también puede tener estas posibilidades a partir del testimonio que Luis Alberto Vázquez nos está dando hoy día. Tú no decías que tenías señales antes, hoy día mirando un poquito, rebobinando la cinta de tu vida. Así es. ¿Cómo qué señales, por ejemplo, Luis Alberto, que...? Por ejemplo, que veía como de repente puntos, por momentos, por momentos, digamos, en el transcurso del día. O sea, algunos puntitos que decía, qué raro, unos puntos y la verdad que no le hacía caso. Dije, bueno, se me va a quitar. Y efectivamente, pasaba ciertas horas o ciertos momentos y pasaba. Y después no volvía a pasar ya en semanas, volvía a pasar en algunos momentos. Entonces, como te digo, la máquina te lleva, la máquina del trabajo, la máquina de hacer tus cosas. Y bueno, yo soy muy, la verdad que soy muy trabajólico. A mí me gusta hacer mis cosas. Muy trabajólico, muy tira para arriba, además, Luis Alberto. Esto es como, ponle empeño, salgamos adelante. La verdad que sí. Y también uno ahí comete un error, porque empiezas a minimizar estas señales. Seguro. ¿No es cierto? Empiezas a asumir que es el estrés, que es el cansancio, que de alguna manera se va a pasar cuando descansa. Hay un montón de cosas que uno va asumiendo. Seguro. Y que no están relacionados con el día a día y con la realidad de las cosas. Fíjate que hay un tema médico y hay un tema que tiene que ver también con, quiero decirlo, con desde que tú sientes esto y el peregrinaje, porque la palabra así lo define, y usted que me está viendo atrás de la televisión y no está viendo, va a entender esto. Porque lamentablemente, hoy día la salud para la mayor parte, la gran mayoría de los chilenos, es un peregrinaje. Totalmente. Como el que le tocó ver a Luis Alberto. Y Luis Alberto me gustaría, yo sé que para ti es doloroso, yo sé que es revivir o escarbar en algo que para ti es de mucho dolor, pero me gustaría que esa experiencia la sacáramos, que a través de esa experiencia empatizáramos con las personas que hoy día se chuta así, de verdad. Porque es un sistema que tenemos que mejorar, es un sistema que hay que corregir. Seguro. Cuéntanos un poquito desde que sentiste esto, cómo se fueron dando las cosas para que finalmente pudiesen una solución. Claro, es tan importante de repente el tener claro que el proceso también de pasar a operarte tiene todo un proceso. No es que te operas mañana, no es que, oigan, cinco minutos más le solucionamos el problema. O sea, ojalá fuera así, ojalá realmente, porque hay mucha gente que de repente la enfermedad avanza. Lo que pasa en tu cuerpo va avanzando, va un progreso, y si tuviéramos la solución inmediata sería ideal, pero no es así. Nuestro sistema de salud está complicado realmente, porque siempre ya sea las ISAPRES o otro sistema que cualquiera que tuviéramos, no tiene una respuesta inmediata, sino siempre hay un pero, una falta esto, no, que ahora tienes que hacerte esto. Entonces, el proceso de llevar todo eso, o tratarlo, hacerlo rápido, porque al enterarme yo que era un desprendimiento de retina, me dijeron lo principal, tienes que operarte ya. Ya, claro. Porque la posibilidad... Es urgente. Porque la posibilidad de que pierdas la vista es lo que puede pasar en tu caso. Entonces, en esa desesperación, uno empieza y quiere hacer todas las cosas inmediatamente, pero como te digo, te encuentras con todos estos problemas reales, como, no sé, ir a hacerte los exámenes, que tiene un proceso de tres días de respuesta, que ir a verte dónde te vas a operar, también ver si tu ISAPRES cubre tu, digamos, la operación. Si tienes cobertura, claro. Pero, entonces, todo ese proceso te lleva a indagar en poco tiempo para poder saber si procedes o no procedes. O sea, este, opérate ya, que era, opérese lo antes posible, ¿podría terminar siendo opérese en una semana, dos semanas? Bueno, a mí no se pasó. Yo, cuando yo me enteré, tuve que pasar una semana y media, aproximadamente, para yo proceder a operarme. Pero es más que todo, no porque yo no quisiera, yo quería, yo estaba dispuesto inmediatamente. Obviamente. Pero el problema era de que los exámenes tenían que salir en tal tiempo, que tenía que ver dónde me iba a operar, según la ISAPRES a la que llevaba. Y, bueno, toda esa trayectoria me hizo recorrer, por ejemplo, las calles a las 7 de la mañana, por ejemplo, en El Salvador, por decirte, en la calle El Salvador, a las 7 de la mañana encontrarte con el adulto mayor. ¿Qué viste ahí? ¿Qué sentiste? Ahí una cantidad, una tristeza, amigo. Una tristeza, la verdad, una tristeza que yo ciego y veía gente, adultos mayores, solos, cojeando, tratando de llegar, seguro, hacerse los análisis o ver la posibilidad de que lo puedan ayudar. Me encontré, me acuerdo, con un señor que no podía cruzar, porque a esa hora más encima tenemos el tráfico. 7 de la mañana, 7 de la mañana. La calle El Salvador, en un sentido. Claro. Y tiene un tráfico bastante abundante. Entonces, el señor no podía pasar. Y encima, en su cojera, no sabía cómo, estaba pidiendo ayuda. Y yo con mi ceguera, él con su cojera, nos agarramos entre los dos. Y se ayudaron los dos. Y la verdad que sí, le digo, espérese. Y lo hice cruzar en su desesperación porque no podía. Y tratar yo, por este lado, porque con este ojo estaba yo mal, entonces por este lado parar el tráfico para podernos cruzar. Porque el semáforo, a la velocidad que él iba, iba muy rápido el semáforo. Entonces, yo tenía que ir como aguantando para poderlo cruzar. Entonces, eso me hizo entender que mucha gente adulta mayor tenía problemas de, digamos, de poder solucionar su problema. Y esa trayectoria estaba llena de gente. A esa hora, a las 7 y media de la mañana, había una cantidad de gente. Y claro, uno que vive la vida cotidiana, que no recorre estos lugares. Que no la mira. Que no la mira y que no le pasa. Con el cuidado, ¿no es cierto? Y con esta capacidad de observar desde la enfermedad. Por supuesto, desde ese punto. Desde ese punto. Entonces, el darte cuenta que hay una carencia de resolver los problemas inmediatos, complica la situación. Y se complica más a la gente que está con todo esto, con ganas de querer ver y resolver su problema. Entonces, es complicado. Y es muy triste, la verdad. Y es un tema en el que tenemos que trabajar todos como sociedad. Roberto, cuando haces el diagnóstico, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente cuando el doctor te dice, mira, está un desprendimiento rotina? Lo primero, vi varios médicos. Yo tuve que analizar, ver las posibilidades, dónde me operaba o dónde no me podía operar. Pero vi a varios. Y todos siempre me decían lo mismo. Me decían, es posible que la operación haga catarata. Me decían, este tipo de operación tiene un problema, por lo general, a todo el mundo le pasa. O sea, no te asustes, me decían. Porque eso es más solucionable. Pero ya de partida me ponía en la posibilidad a mí de decir, o sea, realmente voy a tener que frenar. Porque uno cree que dice, bueno, esto lo soluciono ya y en una par de semanas estoy otra vez en toda esta actividad, en todo lo que me gusta. Porque yo soy una persona muy alegre, la verdad, que me gusta entregar energía, energía, energía. Y cuando vi que no la podía dar, empecé a pasar otro problema. A entrar en una depresión por eso que no podía resolver, que no estaba en mis manos, sino que estaba en manos de otra persona en que pudiera realizar, digamos, y seguir mi vida normal. Entonces, el pasar ese proceso, si tú no tienes un buen médico, que no solamente, que tenga que ver, que tenga que ver, obviamente, en esa especialidad, sino que te ascoja, que te lleve, que te sepa entender. Que te lleve, que te vaya comprendiendo. Claro, o sea, es tan importante esa parte también. Porque la gente de repente cree que de repente los médicos tienen una solución, digamos, de decirte, ya falta esto, tienes que tomarte esto y punto. No, cuando te das cuenta, a Dios gracias a Dios me tomé con un médico que era así. Que él, él como que me acogió. Y eso me fue tan importante para mí. Te dio fuerza. Me dio fuerza para seguir adelante. Para seguir en esto, porque yo realmente estaba solo. O sea, seamos claros, o sea, yo, mi familia lo tengo en otro país. Entonces, yo realmente me encontré solo, solo. Estoy rodeado de una cantidad de amigos, estoy rodeado de gente que me quiere mucho. Pero al final, uno dice, la familia es la familia. Y necesitaba en ese apoyo. Y la verdad que lo encontré con mi doctor. Y el doctor fue el que me dio esa energía para decir, tranquilo, esto lo vamos a hacer así, esto va a salir y todo el cuento. Entonces, yo dije, bueno, ok, vamos. Y me fui a la operación confiado. Y el propósito de vamos y doctor, estamos hoy día justamente con tu médico. Pasemos por acá, por favor. Sí. Para que sigamos conversando y hablemos. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Hola, Luis. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Raúl González, retinólogo. Gracias, Raúl, por estar hoy día con nosotros, Clínica San Carlos de Poquindo. Bueno, una historia que estoy seguro que tú como profesional, Raúl, te toca vivir con alguna frecuencia, dado tu especialidad. Y me imagino que lo que has escuchado hoy día como historia de Luis Alberto, y lo que ya sabes de la historia de Luis Alberto, empatiza o encaja un poquito con esa realidad, ¿no? Sí, yo agradezco las palabras de Luis. La verdad, fue un muy buen paciente también. Ah, ya. Todo paciencia y todo. Muy bien. Porque realmente para esta patología hay que tener paciencia, porque requiere un tratamiento específico y el paciente siempre está sintiendo de que, y es así, la verdad, que hay un riesgo potencial de quedar ciego de ese ojo, si es que no se opera. Porque la retina en sí es como una provocación de cerebro, ¿ya? Entonces, si no le llega irrigación, se separa, digamos, de sus elementos nutricios, no funciona. No funciona. Entonces, hay un periodo de tiempo en el cual hay que actuar y operar, reposicionar la retina, y todo eso requiere de mucha paciencia. Correcto. De mucha paciencia. Mucho tiempo. Especial por el paciente, literalmente. Ahora, para contextualizar, entender un poquito qué es la retina, nosotros podemos explicar a las personas cómo funciona la retina y la importancia que tiene, obviamente, en la visión. Sí, no, con la retina nosotros vemos. Ya son células especializadas. Como dije recién, hay una prolongación de cerebros, son neuronas, que en el cual captan la luz y la traducen y la sacan del ojo a través de un nervio, un nervio óptico, y llega y mata la información hacia la región occipital en el cerebro y se interpreta la imagen. Claro. Entonces, es un elemento vital, ¿ya? Entonces, si no tenemos retina, no vemos, no se capta ninguna imagen, no se capta luz ni nada. Ahora, en el caso de Alberto, ¿qué precipitó esto, que se haya desprendido la retina? ¿Por qué Luis Alberto llega a esta condición? Eso, bueno, hay diversos factores de riesgo que pueden aportar un poco, ¿ya? En el caso de Luis Alberto, él era miope, pero no era tan alto miope, ¿ya? Pero la alta miopía, que son miopías... Puede ser causante de... Exacto, o sea, son factores de riesgo. Por ejemplo, la miopía sobre menos 6, ya son altas miopías. Y eso es un factor de riesgo que haya tenido operación, por ejemplo, en el ojo, ¿ya? Que no tenga cristalino por alguna operación. Factores familiares también, o factores trauma, por ejemplo, como el trauma. Correcto. Que también podría estar influyendo. Pero hay un grupo de personas que le ocurre en forma espontánea, ya que hay una interacción anómala entre el gel que está dentro del ojo, que se llama un morbitrio y la retina. Correcto. Y esto puede aburrirle a cualquier persona. Tenemos un video para que vayamos también contextualizando y también las imágenes que nos permitan entender claramente, doctor. Claro, ahí tenemos la imagen de un ojo, que en el fondo la imagen pasa por la cone cristalino y llega al centro de la retina. Bueno, aquí está mostrando la parte periférica de la retina y la mácula, que es el centro de la retina, que es el centro de discriminación por lo cual nosotros vemos. Las lesiones que ocurren por general en el desprendimiento de la retina ocurren en la retina periférica. Justamente esa línea blanca que se separó de la retina se llama morbitrio. Eso tracciona la retina y produce un agujero, un desgarro prácticamente. Esa inyección que colocaron ahí, eso es aire, es un tipo de tratamiento que se usa para el desprendimiento de la retina especialmente superior, en el cual se aplica la retina con gas y... ¿Eso es lo que hicieron los Luis Alberto, perdón? Eso no, esto no fue lo que hicimos con Luis Alberto porque Luis Alberto tenía otras condiciones en el cual ese tipo de... Porque eso es un tipo, hay varios tipos de cómo afrontar un desprendimiento de la retina desde el punto de vista quirúrgico. No cumplía con las condiciones, ¿ya? Pero en esa... El resultado es más o menos como un 65-70% de posibilidades que se aplique a la retina. Distinto es con otros tipos de cirugía como las cirugías convencionales que son los implantes que se colocan en la retina asociado a sellar el desgarro con frío, que ahí lo mostraron. Y lo otro se llama vitrectomía y ahí un 90-95% de posibilidades de que la retina se pegue, ¿ya? Entonces, la cirugía que hicimos con él fue la vitrectomía asociado a gas, ¿ya? Y sellamos las lesiones que tenía en la retina con láser, ¿ya? Y eso tiene una evolución bastante positiva y la retina se aplica en el 90-95% de las veces. A propósito del tratamiento y de todo el proceso post-intervención, si nos puede detallar un poco porque le llamamos a Luis Alberto, ¿qué le decíamos? ¿Cómo está? Ya está, al reposo. Acá, boca abajo me tienen. Oye, pero Alberto, ¿en serio? Sí, no me puedo mover. Pero Alberto, ¿en serio? No, no me puedo mover. Y de hecho, doctor, el día que se hace la intervención, el día siguiente, lo fuimos a ver a la clínica y me decían que era muy inquieto, que la enfermera ahí lo tenían que retar bastante porque quería moverse, quería moverse un para otro, cacheteada, y aquí te quieto, cabrón. Pero quiero, ¿por qué este post-operatorio es de esta forma? Es como, bueno, doctor, es como la obstetricia, o sea, aquí el reposo, la cirugía de desprendimiento de retina, es igual que el reposo es elemental, ¿ya? Él facilita que se reabsorba y facilita también de que no ocurran mayores lesiones, pero en la cirugía de desprendimiento de retina hay que dejar un gas, ¿ya? Porque eso sostiene la retina. Entonces, al desprenderse la retina, se separa la retina, pero entre la pared del ojo y la retina hay líquido. Claro. Entonces, nosotros necesitamos que el centro de la visión, que es la mácula, que nosotros la vimos recién en el video, se libere de ese líquido. Correcto. Y quede pegado. Entonces, la única forma está en la parte de atrás. Entonces, el gas que se coloca siempre va hacia arriba. Hacia arriba. Si usted se coloca hacia abajo, va a pegar, a aplicar la retina justo que está aquí en el centro. Entonces, así protegemos la mácula. ¿Y ese cuánto tiempo es...? O sea, el ideal es, a ver, lo que hay que esperar que cicatrice el láser, que es como el pegamento que colocamos en este agujero, ¿ya? Y eso se demora más o menos como dos semanas, entre 10 días a dos semanas. A veces hay que estar más tiempo, ¿ya? Depende, ¿no? Sí, depende de cómo evoluciones aparecen en otras lesiones, hay que tratar entre medio. Ahora, el gas puede durar mucho más que eso, ¿ya? Y bueno, Luis puede decir también... Sí. Oye, Luis, ¿y pasar de 120 kilómetros por hora a cero? No, eso... O sea, eso fue lo complicadísimo. O sea, tú que haces acta física, baila, gimnasio... Por eso, por eso, o sea, me sentí... Es como de la noche a la mañana y me dijera, te detienes, te detienes sí o sí. Entonces, el enfrentar eso psicológicamente, porque independiente de la enfermedad, es también, fue terrible para mí, porque yo después me dediqué a escuchar tutoriales, digamos, puro el auditivo, para mí era importante, porque escuché muchas cosas que de repente... A un libro y... Total, total. O sea, me dediqué porque tenía que estar postrado un tiempo, como bien dice el doctor, y boca abajo, por el proceso del gas que hacía su efecto en pegar la retina. Entonces, el parar de repente y tan... De noche a la mañana, tan brusco, ¿no? De noche a la mañana, tan brusco, te hace acuestionar otras cosas y te hace valorar otras también. Sí, un tiempo de reflexión. Sí, a todo esto hay un gran aprendizaje, un aprendizaje que creo que era para entender también a mí como persona. De repente, a valorar otras cosas como escuchar tu cuerpo, como escucharte, como a darte cuenta que hay cosas que tienes que detener, aunque te guste mucho, aunque te guste tu carrera, aunque te guste tus cosas, aunque te guste llevar energía. Quizás hay que dedicar el tiempo a uno mismo, como persona, a escucharse lo que necesitas, a darte tu tiempo, a ver, a respirar, a comer bien. A valorar, ¿no? A valorar cosas que de repente la gente no valora. Y la damos por obvio muchas veces. A conocer queridos a las personas, a decir te quiero, a decir de noche a la mañana, o cuando te vas de tu casa por ciertas horas del día, a despedirte, porque tú no sabes si vuelves bien o puede pasarte alguna cosa. Entonces es un aprendizaje bastante importante para la gente, que entienda que nosotros estamos vivos ahora, estamos bien quizás ahora, pero mañana no sabemos. Entonces hay que disfrutar la vida, disfrutar todo momento, a cada momento. Y eso creo que es el aprendizaje que me quedó arraigado en mi persona. Maravilloso testimonio, testimonio que hoy día quisimos compartir, por supuesto, junto a ustedes en Doctor en Casa, con una persona que para nosotros es parte importantísima de nuestro programa, que nos trae alegría, que nos trae sonrisa, nos trae diversión, pero obviamente en la profundidad, mucho ejercicio, actividad física y buenos consejos. Ustedes siempre tienen doctor en casa. Agradecer al doctor Raúl González. Doctor, muchísimas gracias por su compromiso médico, por su profesionalismo y porque sé que ayudó muchísimo a Luis Alberto. Lo acompañó, le explicó. Y aquí una mano al doctor, porque fue un 7 para mí. Muchas gracias, la verdad, de corazón. La verdad que de muy corazón, porque usted me atendió de toda la... me dijo, usted llámeme cuando quiera, me dio su número personal. Entonces, eso es bastante, digamos, para una persona que está, digamos, sola. Muy agradecido a la verdad, doctor. Gracias, Raúl. No, fue un placer. Gracias por tu vocación. De nada. Gracias. Hacemos la pausa. Seguimos con más Doctor en Casa. Gracias. Gracias. Gracias.